Bueno, pues buenos días y gracias por acompañarnos. Queríamos contaros un poco qué va a consistir por nuestra parte este pleno del próximo día 4, que como sabéis se ha anticipado, tenemos los plenos ahí bastante juntos, el del mes de julio y el mes de agosto, pero sí que consideramos que hay un tema que tiene que ver con la parte resolutiva que lleva el Gobierno, que es el de baterías, la modificación del plan con los terrenos de baterías. Y bueno, en principio hemos estado revisando sobre todo las propuestas, los diferentes informes que se han aportado a raíz de las agregaciones presentadas por Química de Naló, por la empresa de agua, creo que, madre mía, se me acaba de decir. De Gantar, de Gantar. Y para nuestra sorpresa, lo único que realmente es reseñable es que hace, en el pleno del mes de abril, concretamente, hubo una interpelación precisamente de Cambiabilés, cuando era oposición, que fueron bastante beligerantes con las alegaciones presentadas por Química de Naló, lo cual nos llevó a hacer un poco de seguimiento de cuál era la situación. Pero no solo fue beligerante en su intervención Juanjo, en ese momento, por parte de Cambiabilés, sino que también lo fue el señor Campa. Bueno, pues hoy lo que hemos tratado es de ver respecto de aquel día, que él nos explicaba que simplemente las alegaciones de Química de Nalón, pues que parecían un insignificante objetivo, bueno, pues parece ser que ese insignificante objetivo es lo que nos han llevado a esta modificación, que en principio nosotros, como siempre, dependemos de dar ya el visto bueno definitivo esta semana en la Junta Local, creemos que no tiene ninguna cuestión y que lógicamente hay que hacerlo, pero sí que es verdad que es bastante relevante, pues hoy en la comisión de la Cambiabilés, que apoyaba, sin ninguna duda ni titubeo, las alegaciones presentadas por Química de Nalón, cuando en el mes de abril estaban diciendo que Química de Nalón tendría que dar la cara y que en ningún caso contaría con ni el más mínimo apoyo por parte de este grupo, ¿no? Lo que nos lleva, bueno, pues a hacer una valoración más que de la propuesta al pleno, los bailenes que tiene este nuevo EGLO, que es lo que es Blanco Maña más negro, de lo que no es todo lo contrario. Hemos quedado en que además próximamente, pues se intentará tener una reunión tanto con la empresa como por parte de los grupos municipales y quedaremos a la espera de esa reunión, bueno, pues para que nos cuenten con un poco más de detalle, sobre todo sus compromisos, sus inversiones a futuro y lógicamente Química de Nalón es una empresa importantísima para Biles y para Baterías, también lo es su empresa en el agua y lógicamente lo que queremos saber es el futuro previsto por esta entidad en la ciudad. Y más allá de esto, bueno, pues nosotros vamos a llevar tres interpelaciones que esperemos tengan respuesta. Ninguna de ellas es muy nueva, pero sí que yo creo que vamos avanzando y vamos avanzando en nuestro sentido crítico. La primera de ellas tiene que ver con las contrataciones en infraestructuras que se hacen desde el área de Cultura, en este mes concretamente se han hecho dos contrataciones para las infraestructuras que tienen que ver con el Raging, dos seguidas, una para el 15 de julio, en el mes de julio, sí. Una creo que fue como el 15 de julio y otra para el 27 de julio, una para el freestyle y otra para el concierto que acaba de dar Manuel Carrasco Mariles. Y bueno, nos llama la atención uno por el precio, porque seguimos viendo facturas que no corresponden mucho con la realidad de las cosas, y otro porque en enero del año 2022 se aprobó o se firmó un contrato para la instalación de unas infraestructuras precisamente para el Raging y para adecuar el espacio de la Magdalena para grandes conciertos. Lo que vemos es que las contrataciones que se hacen hoy a fecha de agosto de 2023 no son distintas de las que se hacían en agosto de 2021, con lo cual lo que queremos saber y que nos expliquen un poco en qué ha consistido esta obra, que en su totalidad, en esta adecuación, ha sido de unos 140.000 euros, pero que en lo que tiene que ver con las estructuras metálicas ha sido de 47.650 euros. Entonces, bueno, queremos saber si uno no tiene nada que ver con lo otro y realmente, bueno, a ver si somos capaces en este malvato, cosa que dudo, pero a ver si somos capaces de poner un poco en orden los dineros del área de cultura. O por lo menos vamos a hacer el esfuerzo por intentar entender el gasto que tiene el área. También en relación con el área de cultura y también, pues siguiendo la tónica general que llevamos a estos cuatro años, pues queremos saber si la figura del asesor de cultura o no asesor de cultura, queremos saber qué representación tiene, queremos saber cuál es la relación contractual que tiene don Aníbal Señerí, queremos saber qué cargo desempeña, queremos saber por qué una persona que no tiene un cargo, cuando ocupa, no es funcionario, no ocupa una plaza en este ayuntamiento, habla de manera permanente y hace declaraciones en nombre del Ayuntamiento de Avilés y que nosotros lo hayamos encontrado, que sepamos, no existe ningún contrato ni ninguna relación contractual entre esta persona y el Ayuntamiento de Avilés y, bueno, a ver si igualmente somos capaces de aclarar y clarificar un poco este tema que yo creo que ya lloré sobre mojado. Es algo que se da, bueno, por supuesto en la ciudad, pero que lógicamente el Ayuntamiento no solo tiene que ser transparente, sino que además también tiene que parecerlo. Y por otro lado, pues vamos a volver con las obras de la Plaza de la Merced en lo que tiene que ver con los afectados, que afectados son los vecinos de la zona, los comerciantes, los hosteleros y decimos afectados porque lógicamente cuando hay obras, pues estas aceptan al entorno, aceptan a todos los usuarios, pero sí que ha habido bastante polémica en el tiempo. Hay polémica fundamentalmente porque nosotros nos habíamos pedido que cada vez que se aborde una obra de esta envergadura, pues que lo lógico sería hacer una reunión con las partes afectadas, explicar, clarificar. Esto se ha hecho, igual no tiene nada que ver, pero por 20 días antes de las elecciones, pero se ha hecho una reunión, por ejemplo, con los vecinos del Carvalledo. Bueno, los vecinos de la Plaza de la Merced han pasado por allí, pero no ha habido una reunión de facto que les haya aclarado mucho. Y queremos saber, bueno, pues qué es lo que tienen previsto, queremos saber si todas estas protestas que están haciendo los hosteleros y los comerciantes pues tienen algún fondo en este ayuntamiento en forma de algún tipo de compensación, algún tipo de ayuda, cuál es la implicación de este ayuntamiento para no ver tan agraviados a los comerciantes y hosteleros de la zona. Y entre otras cuestiones, pues más allá de lo que nos trasladen y nos transmitan desde el equipo de gobierno hasta la misma tarde, a las ocho y media, hemos organizado una reunión desde el Grupo Popular en vista de que no ha habido por parte del equipo de gobierno para que nos trasladen de primera mano las necesidades que tienen y saber, sobre todo, estar muy cerca de ellos, como hemos hecho todo este tiempo, qué es lo que está pasando, cómo se están viendo afectados y, bueno, para que nos trasladen todas las reivindicaciones que... ¿Dónde es la reunión? Que entiendo. La vamos a hacer en uno de los establecimientos que me dirán esta tarde, en uno de los establecimientos de los comerciantes. Más tarde, cuando concretemos, si queréis os lo... Yo soy el otro punto a Eva. Vale, perfecto. Y ya está. Y ya está. Y por qué me dice el primer viernes? Yo soy el primer viernes. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias!